unos minutos después de que termino esto ok, ya 5 minutos suficiente pero acuérdese, deme like no se vaya a ir sin darme un like sin suscribirse al canal y por qué no, también apoyar si usted desea así con un super chat o en Patreon o Paypal la epopeya de Gilgamesh, durante el periodo babilónico me estoy refiriendo del año 1830 al año 1531 antes de Cristo las historias de las enseñanzas legendarias de Gilgamesh se habían entretejido en una o varias epopeyas largas, la epopeya de Gilgamesh, el relato más completo de las aventuras de Gilgamesh fue compuesta en Acadio y recuerden que Acadio es un lenguaje cerca de Asiria pero todo esto viene de Asiria, Irán y Tostaria, Babilonia en Acadio durante el periodo babilónico que son entre 2600 a los 1155 antes de Cristo por un escriba llamado Sin Lequi Unini la versión sobreviviente más completa de la epopeya de Gilgamesh está registrada en un conjunto de 12 tablillas de de 12 tablillas de arcilla que datan del siglo 7 antes de Cristo antes de Cristo y están en la biblioteca de bueno se encontró en la biblioteca de Ashur Ashur Banipal en la capital asiria de Nínive la epopeya sobrevivió solo en forma fragmentaria con muchas piezas desaparecidas o dañadas y hay gente que piensa ahora alguien me pasó un video de que piensen de que que está dañado que como que le han dado pincelazos es porque quieren tener cosas ocultas bueno ni modo si una cosa que tiene cuantos años ya casi dos casi cuatro mil años es por demás que no se vaya a como se llama a dañar verdad bueno algunos eruditos y traductores optan por complementar las partes faltantes de la epopeya con material de los primeros poemas sumerios o de otras versiones de la epopeya de Gilgamesh encontradas en otros sitios del cercano oriente en la epopeya Gilgamesh se presenta como dos tercios divino y un tercio mortal y aquí es donde ya estamos viendo que se recuerdan como es el no me acuerdo como se llama este Ulises sino el que el que lo bañan y pero pero solo le dejan el calcañar y es ahí donde que murió en Troya y se acuerdan que el de la película si me acuerdo en Troya si alguien puede decir el nombre aquí abajo en los comentarios el que el que en el talón le cayó la la como se llama la la flecha y ahí es donde el donde donde el muere así que si me lo vi me decía alguien me puede ayudar en los comentarios le ayudo Aquiles exacto en el talón de Aquiles exacto Aquiles Héctor Héctor se ganó el que me ayudan y por eso lo hago porque 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 yo escribo traduzco todo esto y ya cuando y ya cuando estoy haciendo esto lo estoy leyendo ya lo he leído una vez antes y de vuelta lo vuelvo a leer y se me vienen todos estos pensamientos a la cabeza y así que acuérdense de que él no era totalmente divino también Hércules no era totalmente divino era semidioses entonces este este Gilgamesh es dos tercios divino y un tercio mortal alguien dijo de que una vez más este video que me pasaron es que ya tenía parte de la de la simienta la serpiente puras tonteras porque ellos no pensaban así eso es ancient aliens o alígenas antiguos eso es nuevo eso es de Madame Blaski si ustedes si ustedes ven el video que hice con respecto a como las personas creen que Jesús fue senio ahí yo menciono a esta mujer a Madame Blaski ahí entonces ahí lo voy a poner aquí cuando se cuando se ponga ya el video van a ver eso ese video cuando ya se se haga el video ya esté procesado aquí en YouTube bueno entonces se presenta como dos tercios divino y un tercio mortal al comienzo del poema se describe a Gilgamesh como un gobernante brutal y opresor esto generalmente se interpreta en el sentido de que se obliga de que obliga todos sus súbditos a realizar trabajos forzados o que oprime sexualmente a todos sus súbditos como castigo por la crueldad de Gilgamesh el dios Anu crea el hombre salvaje Enkidu después de ser domesticado por una prostituta llamada Chamhat Enkidu viaja a Uruk para enfrentarse a Gilgamesh y yo yo he oído yo he oído como yo he oído esta historia yo oigo una en Spotify yo oigo un podcast que hablan acerca de estas historias y me acuerdo y la están narrando y me gusta como que que Enkidu se levanta y él cree que es animal o sea que él lo ponen también en las pinturas cuando lo pintan es como un animal con pelo y todo eso y él poco a poco se va haciendo un poco parecido al libro de la jungla si ustedes se recuerdan si ustedes recuerdan de eso eso es lo que van a poder encontrar paralelismo al menos en eso con el libro de la jungla venga uno puede encontrar paralelismo en muchas cosas y no quiere decir de que el libro de la jungla le copió a Gilgamesh en la segunda tablilla los dos hombres luchan y aunque Gilgamesh gana el combate al final están tan está tan impresionado por la fuerza y tenacidad de su oponente que se vuelven que se vuelven amigos cercanos son súper amigos se hacen súper amigos en los primeros textos sumerios Enkido es el sirviente de Gilgamesh de Gilgamesh pero en la epopeya de Gilgamesh son compañeros de igual rango y vamos a ver que después algunos han 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 sugerido de que hay hay una relación homosexual entre ellos pero ya les voy a decir por qué porque ahora todo gay ahora aquí está aquí está sí en las tablillas 3 y 4 Gilgamesh y Enkidu viajan al bosque de cedros que está custodiado por Jumbaba el nombre acá de Juguagua y una vez más en este en este video que vi esta persona estaba diciendo de que Juguagua era el nombre de Yahweh miren es que hay gente que tiene una imaginación grandísima y este este personaje tiene 120 mil seguidores y yo les estoy diciendo la verdad y yo tengo apenas 7 mil 382 y este tiene 120 mil de dar puras mentiras y claro le entró una gran bueno yo he monetizado este canal pero este hombre lo monetizó y también le entró un platal y yo creo que la mentira vende la mentira y la fantasía vende desgraciadamente los héroes cruzan las siete montañas hasta el bosque de cedros donde comienzan a talar árboles frente a Jumbaba Gilgamesh entra en pánico y ora a Shemash el nombre semítico oriental de Utu quien sopla ocho vientos en los ojos de Jumbaba cegándolo Jumbaba suplica clemencia pero los héroes lo decapitan a pesar de todo y lo que hace Jumbaba es que lo maldice pero después vamos a ver también de que Enkidu se muere pero es que como dije al principio hay bastantes versiones de esta historia de esta epopeya así que como dije en otra versión este personaje Jumbaba lo maldice a ellos dos y Enkidu se muere vamos a ver otra versión de por qué Enkidu se muere en lo que voy a estar hablando la tablilla sexta comienza con Gilgamesh regresando a Uruk donde Ishtar el nombre acadio de Inanna se le acerca y le exige que se convierta en su consorte Gilgamesh la repudia y aquí es donde dicen que Gilgamesh y y y y su y su compañero Indikú bueno Indikú bueno sí después lo lo voy a arreglar Gilgamesh ellos dos tienen una relación homosexual pero oigan lo que Gilgamesh la repudia insistiendo que ha maltratado a todos sus antiguos amantes no porque él no porque él sea amante de del 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 personaje que vamos a ver que se va a morir en venganza Ishtar acude a su padre Anu y le exige que le dé el toro del cielo que ella envía para atacar a Gilgamesh Gilgamesh y Enkidu aquí está el personaje y Enkidu matan al toro y ofrecen su corazón a Shamash mientras Gilgamesh y Enkidu descansan Ishtar se levanta sobre los muros de Uruk y maldice a Gilgamesh Enkidu arranca el muslo derecho del toro y se lo arroja a la cara a Ishtar diciendo si pudiera poner mis manos sobre ti esto es lo que debería hacerte y azotar tu entrañas a tu lado Ishtar reúne las cortesanas prostitutas rameras engarzadas y les ordena llorar por el toro del cielo mientras tanto Gilgamesh celebra la derrota del toro del cielo la tablilla 7 comienza con Enkidu contando un sueño en el que vio a Anu Ea y Shamash declarar que Gilgamesh o Enkidu deben morir como castigo por haber matado al toro del cielo eligen a Enkidu y Enkidu pronto se enferma sueña con el inframundo y luego muere la tablilla 8 describe el dolor inconsolable de Gilgamesh por la muerte de su amigo y los detalles del funeral de Enkidu las tablillas 9 y 11 relatan como Gilgamesh impulsado por el dolor y el miedo a su propia mortalidad viaja una gran distancia y supera muchos obstáculos para encontrar el hogar de Uvnapishtim y se recuerdan quien también después de haber matado a su familia viaja viaja como se llama disculpa Joel este no es el tema de este día así que eso no lo puedo responder ahora y eso lo he respondido muchas veces y lo he respondido en muchos videos para encontrar el hogar y en Asicen el único sobreviviente del gran diluvio entonces aquí ya viene ya vienen ciertos paralelos con el diluvio de Noé si fijaron que no no mencioné la tablilla 10 porque ahí se habla de eso pero aquí también yo veo con Hércules que Hércules después de que Hera así se llama en español Hera en inglés Hera la madrastra porque es la esposa de Zeus lo enloquece a Hércules y mata a su familia a sus esposas sus hijos y a sus hijos se va y se va a un largo viaje para poder hacer penitencia con respecto a lo que ha hecho aunque fue inducido por la madre de la familia la diosa de la familia que hizo que Hércules matara a su propia familia o sea que por eso los dioses griegos y los romanos y bueno y todos estos dioses son un solo relajo el único sobreviviente del gran diluvio que fue recompensado con la inmortalidad por los dioses al viaje de una pishtim involucra una serie de desafíos episodicos que probablemente se originaron como grandes aventuras independientes pero en la epopeya se reducen a lo que Joseph Eri von Terros llama incidentes bastantes inofensivos primero Gilgamesh encuentra y mata leones en el paso de la montaña al llegar a la montaña de Mashu o de Mashu como ustedes lo quieran leer Gilgamesh se encuentra con un hombre escorpión y su esposa sus cuerpos destellan con un resplandor aterrador y aquí parecen serafines estos personajes pero una vez que Gilgamesh les dice su propósito lo dejan pasar Gilgamesh deambula por la oscuridad durante 12 días antes de que finalmente salga a la luz encuentra un hermoso jardín junto al mar en el que conoce a Siduri la divina la divina Aleguife al principio intenta evitar que Gilgamesh entre en el jardín pero luego intenta perseguirlo para que acepte la muerte como algo inevitable y no viaje más allá de las aguas cuando Gilgamesh se niega a hacer esto ella lo dirige a Urshanavi el barquero de los dioses que transporta a Gilgamesh a través del mar hasta la tierra natal de Una Pishtim y se recuerdan ustedes me acuerdo que en el choque de titanes esa película la antigua cuando yo era niño en los 80 se recuerdan cuando también Perseo llega y le pide y viene este personaje y aquellos que saben más aquellos que saben más de cómo se llama de la de la mitología griega si se acuerdan de ese dios cómo se llama se recuerdan cómo se llama ese dios o ese personaje que es el que lleva las almas al inframundo en sí que va remando que se le da por eso a los griegos cuando los los enterraban les ponían dos monedas aquí en los ojos porque entonces ellos le daban a este personaje le daban la moneda para que lo llevara al otro lado al Hades o el Elysium bueno depende depende también de cómo es la historia entonces todo esto hay bastantes paralelos si pueden ver entonces no solamente Hades aquí está ya ven aquí está Hades Hades aquí está gracias gracias aquí y lo digo para aquellos que están oyendo y también aquellos que están viendo aquí y por eso pongo también el comentario el Hades entonces entonces ven que que hay paralelos aquellos que dicen con la Biblia con la Biblia no 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 solamente le tiran a la Biblia si le van a tirar a la Biblia tienen que tirarla todos pero ya ven como no son parejos cuando hablan de estas cosas mucha gente Cerbero dice aquí otro Cerbero bueno por eso es que yo digo que como se llama de que de que son diferentes hay diferentes historias y me acuerdo que yo oigo todas las semanas a Les Talk About Meats Baby se llama ese podcast de una canadiense Tártaro miren está Hermes Tártaro y ella cuenta ella le ofrecieron allá en Canadá Caronte aquí bueno cuántos nombres tiene ahí bueno solo los voy bien los voy leyendo para que aquellos Tártaro dice otro aquí el barquero dice Eloy el barquero Cerbero Hades es el dios de la muerte sí también Hades yo sé que Cerbero era el perro de tres cabezas Cerbes y eso es lo malo que yo me sé todo esto en inglés pero ella cuenta Liv se llama ella y hasta le ofrecieron una de las universidades ella hizo una licenciatura en clásico y ahora está haciendo una maestría porque ella estaba haciendo este podcast y una universidad en Canadá porque ahí va en Canadá le ofrecieron hacer un máster porque ella estaba estaba dando bastante información al público acerca en su podcast y mucha gente y mucha gente le agradecía y todo eso ahora ella hace su podcast de mitología griega ya no dejó trabajar y lo hace tiempo completo y como dije una universidad le dio una beca para poder ella hacer su máster en eso y va a ir a Grecia este año para seguir con su máster así que ya saben ya saben y aquí estoy poniendo el barquero es Caronte aquí están diciendo Caronte ok ya muchos están diciendo que Caronte es el remero o el barquero pero el punto es este aparte de Liv de Let's Talk About Me si usted puede inglés yo busquenlo en Spotify o busquenlo donde sea van a aprender mucho como se llama gracias Andrés por el like pero ustedes pueden ver de que hay paralelos también con la mitología griega y aquellos que solamente le tiran a la Biblia tienen algo contra la Biblia tienen algo desmesurado contra la Biblia y no se dan cuenta de que también esto tiene paralelos en otros mitos de otros pueblos ok cuando Gilgamesh finalmente llega a la casa de Unapishtim Utnapishtim le dice a Gilgamesh que para volverse inmortal debe desafiar el sueño Gilgamesh no logra hacer esto y se queda dormido durante siete días sin despertar a continuación Unapishtim le dice que aunque no puede obtener la inmortalidad puede restaurar su juventud usando una planta con el poder del rejuvenecimiento y aquí se acuerdan que nosotros también tenemos la fuente de la juventud se acuerdan que esto aquí es una planta tenemos nosotros en Florida aquellos que están en Estados Unidos algunos que están en Estados Unidos en Florida crean los españoles que estaba la fuente de la juventud y también en Perú verdad allá aquellos que están en Perú también decían el dorado y todo eso ellos creían que estaba la fuente de la juventud y aquí es una planta de la juventud o sea que estas leyendas o estos motifs estas cosas estaban siempre presentes no solamente en los de Asiria o de Babilonia o de Irán sino que también estaba presente en Latinoamérica Gilgamesh toma la planta pero la deja en las orillas mientras nada y una serpiente se la roba lo que explica por qué las serpientes pueden cambiar de piel entonces ven ustedes ahí una serpiente es una planta y una serpiente es la que hace de que Gilgamesh pierda la oportunidad de rejuvenecerse es como es un paralelo quizás también junto con el jardín del Edén abatido por esta pérdida Gilgamesh regresa a Uruk y muestra y muestra su ciudad al barquero Ushanavi en este punto que la epopeya deja es en este punto que la epopeya deja de ser una narración coherente la tablilla 12 es un apéndice correspondiente al poema sumerio de Gilgamesh Enkidu y el inframundo que describe la pérdida del pico y mico numerosos elementos dentro de esta narrativa revelan la falta de continuidad con las partes anteriores de la epopeya al comienzo de la tabla 12 Enkidu sigue vivo a pesar de haber muerto previamente en la tabla número 7 y Gilgamesh es amable con Ishtar a pesar de la violenta rivalidad entre ellos que se muestra en la tabla 6 además mientras que la mayoría de las partes de la epopeya son adaptaciones libres de sus perspectivos predecedores sumerios la tabla 12 es una traducción literal palabra por palabra de la última parte de Gilgamesh Enkidu y el inframundo por estas razones los eruditos concluyen que esta narración probablemente se relegó al final de la epopeya porque no encajaba en la narración más amplia en él Gilgamesh ve una visión del fantasma de Enkidu quien promete recuperar los objetos perdidos y le describe a su amigo la pésima condición del inframundo en el rollo de Qumran conocido como libro de los gigantes que se cree que se escribió por ahí por el año 100 antes de Cristo los nombres de Gilgamesh y Jumbaba aparecen como dos de los gigantes antediluvianos traducidos en forma consonática de los G L G M S y H H W B B Y y S este mismo texto fue utilizado más tarde por Oriente Medio por las sectas maniqueas y la forma árabe Gilgamesh o Gigilmish sobrevive como el nombre de un demonio según el clérigo egipcio Al-Suyut Al-Suyuti en el año del año 1500 ahora hemos visto entonces cómo es que de qué se trata la epopeya de Gilgamesh ahora vamos a ver cómo se descubrió en el tiempo moderno así que antes de seguir les recuerdo que me dé un like que se suscriba al canal haga un clic a la campanilla para seguirme vea las notas del video cómo encontrarme en internet como también cómo aportar aquí al canal tanto por Paypal y Patreon y también aquí si usted está comentando está viendo el live puede ver si está en live solo en live se puede hacer esto el super chat allá abajo usted puede ver un signo de dólar y puede también aportar a este canal para hacerse de más libros porque eso es lo que más compro yo ok entonces redescubrimiento moderno el texto acadio de la epopeya de Gilgamesh fue descubierto por primera vez en 1849 por el arqueólogo inglés Austin Henry Leyer en la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive Leyer buscaba evidencia para confirmar la historicidad de los eventos escritos descritos en la biblia hebrea es decir en el antiguo testamento cristiano y esto es algo bien importante bueno que en este momento que en ese momento se creía que contenía los textos más antiguos en el mundo que muchos ahora que se van en contra de la arqueología se olvidan de que la arqueología la 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 intención original de la arqueología fue en confirmar la biblia y lo ha hecho y lo ha hecho solo que es la interpretación de lo que se encuentra con este caso de Gilgamesh es donde se difiere en cambio sus excavaciones y las de otros después de él revelaron la existencia de textos mesopotámicos y muchos mucho más antiguos y mostró que muchas de las historias en el antiguo testamento en realidad pueden derivarse de mitos anteriores contados en todo el antiguo cercano oriente y aquí es donde y aquí es esto quiero enfatizar yo dice en todo el cercano medio oriente o sea que antiguo antiguo cercano oriente o sea que no solamente es Israel el que está copiando como muchos dicen todos ellos contaban estas historias a su modo todos ellos lo asimilaban conforme el concepto que ellos tenían de sus dioses o de su dios en el caso de Israel entonces decir de que ellos copiaron unos con los otros o que Israel específicamente copió es bueno uno de estos eruditos que lo que lo han que lo han como se llama que aún están publicando libros de él yo le voy a decir el nombre de él y ustedes van a saber de quién de quién estoy hablando ellos fueron los que dijeron que así como muchos ahora dicen que el nuevo testamento está totalmente helenizado también otros dicen de que el antiguo testamento está totalmente babilonizado por eso les digo es la interpretación de los de los de los artefactos arqueólogos o de las evidencias arqueólogas arqueológicas es ahí es donde está el tropezadero de muchos la primera traducción de la epopeya de gilgamesh fue realizada a principios de la década de 1870 o sea que 1849 a 1870 o sea que 21 años después por george smith un erudito del museo británico quien publicó la historia del diluvio de la tablilla 11 ya está la tablilla que no se habló tanto en 1880 con el título el relato caldeo del génesis el nombre de gilgamesh fue mal interpretado originalmente como isdubar así se puso en vez de ponerlo el interés temprano en la epopeya de gilgamesh se debió casi exclusivamente a la historia del diluvio de la tablilla entonces y se fijan que cuando yo estoy hablando acerca de este tema casi no hablé del diluvio hablé de otras cosas y encuentro paralelos en otros pero al principio el paralel el paralel la paralelomía paralel paralel la como es paralelomanía es lo que muchos tienden a ver paralelos en todo pero no quiero caer yo en eso pero yo veo paralelos en otras partes de la epopeya no solamente en el diluvio pero bueno en la tablilla 11 está el diluvio la historia del diluvio atrajo una enorme atención pública y provocó una amplia controversia académica mientras que el resto de la epopeya fue ignorada en gran medida la mayor parte de la tensión hacia la epopeya de Gilgamesh a finales del siglo 19 y principios del 20 provino de los países de habla alemana donde la controversia se desató sobre la relación entre Babel entre Babel un Bible o Babilonia y la Biblia en enero de 1902 el asilólogo alemán Friedrich Delitzch dio una conferencia en la Sync Academy zu Berlin frente al Kaiser y su esposa en la que argumentó que la historia del diluvio en el libro del Génesis fue copiada directamente de la epopeya de Gilgamesh eso es lo que dijo Delitzch la conferencia de Delitzch fue tan controvertida que en septiembre de 1903 logró recopilar 1350 artículos breves de periódicos y revistas más de 300 más largos y 28 folletos todos escritos en respuesta a esta conferencia así como otra conferencia sobre la relación entre el código de Hammurabi y la ley de Moisés en la Torah estos artículos fueron abrumada abrumadoramente críticos con Delitzch Delitzch el Kaiser se distanció de Delitzch y sus puntos de vista radicales y en el otoño de 1904 Delitzch se vio obligado a dar una tercera conferencia en Colonia y Frankfurt a Main en lugar que en Berlín la supuesta relación entre la epopeya de Gilgamesh y la Biblia hebrea más tarde se convirtió en una parte importante del argumento de Delitzch en su libro de 1920 de 1921 de 1921 de Grose Teishun el gran engaño de que la Biblia hebrea estaba irremediablemente contaminada con la influencia babilónica y que solo eliminando por completo el antiguo testamento humano podrían los cristianos finalmente creer en el verdadero mensaje ario del nuevo testamento oigan lo que estoy diciendo el mensaje el verdadero mensaje ario Dillich como también Kittel eran antisemitas Kittel el editor del diccionario del nuevo testamento que ya está viejito pero aún se usa ellos eran antisemitas Kittel era nazi entonces toda esta gente tenemos que tener cuidado cuando lo leemos tenemos que tener cuidado o saber al menos un poco del antecedente de ellos y por eso es que cuando cuando los los vuelven a lo vuelven a publicar claro dicen cosas verdades dicen cosas buenas pero estamos viendo de cuándo son estos libros si los vuelven a publicar y los publican como una cosa buena yo ahí yo discrepo con aquellas personas que lo ven que son buenas bueno fin ahora vamos a entrar a la última como se llama a la última parte de este video o de este audio se lo están oyendo aquellos que están oyendo el podcast vamos a hablar acerca de Gilgamesh y la bilia y así que no se olvide de darme un like si está viendo en facebook de darme un like si lo está viendo también en como se llama en youtube suscribirse al canal poner la campanilla para que le llegue todas estas cosas que estoy haciendo y como también ver todas las notas del video que ahí pongo también de donde sacó de donde sacado lo que estoy hablando aquí ok Gilgamesh y la bilia la epopeya de Gilgamesh un producto literario de mesopotamia contiene muchos de los mismos temas y motivos de la biblia hebrea y cuando hablo de motivos no eso no es lo que quiero decir la palabra que estoy que estoy pensando es otra y quiero ver porque eso no se me fue no lo traduje bien motif hay una palabra específica para eso aquí está y lo quiero traducir en español es una un tópico literario motif y tópicos y tienen temas y tópicos literarios en la biblia en la biblia hebrea de estos el más conocido es probablemente la historia del diluvio de la epopeya que se parece mucho a la historia bíblica del arca de noé génesis del 6 al 9 pero la epopeya también incluye un personaje cuya historia tiene aún más similitudes con la historia de la biblia hebrea la posesión de gilgamesh de una planta de inmortalidad es frustrada por una serpiente comparar génesis 3 lo que dice arriba él lucha en la noche con un asaltante divinamente designado que proclama la identidad del héroe y predice que prevalecerá sobre todos los demás eso para comparar con génesis capítulo 32 23 y 32 que en esta semana yo di una que di como se llama un un video acerca de esto así que estamos en el minuto vamos a ver para que usted lo pueda ver después aquí arriba en el minuto 36 cuando esto se procesa van a ver ese video o pueden ir a verlo lo pueden ver cuando termine este video ok y se le enseña que la mayor respuesta a la mortalidad es vivir la vida apreciando aquellas cosas que nos hacen verdaderamente humanos y eso es comparar eclesiastes capítulo 9 versículo 7 al 10 la epopeya de gilgamesh era familiar en el mundo bíblico y esto es importante una vez más porque cuando la gente dice que la isla está copiando miren donde se ha encontrado se han encontrado copias en Mejido Amar el norte de Anatolia y Níneve Mejido está en Israel Níneve está hasta hasta casi llegando a si no me equivoco a Irán así de lejos así de lejos esto y acuérdate que en estos tiempos no tenían auto no tenían avión así que tenían que caminar mucho entonces al decir ah le están copiando esta cosa de Anatolia es Turquía entonces todo está en esta área se tenía esta esta epopeya esta historia en diferentes versiones entonces al decir como les dije mi punto aquí es que ustedes conozcan todo esto porque cuando la gente dice a los enemigos de la fe dicen ajá la vila le copia bueno entonces le copió también en Mejido también en Emar también en Anatolia también en todos lados todos están copiándose esta es algo autóctono de ellos y como dije ellos lo cambian conforme a su a su a su el relato lo cambian conforme a como ellos conceben los dioses o su dios en el caso de Israel comparten muchos una vez más esta palabra muchos tópicos literarios y comparten muchos tópicos literarios e ideas como el diluvio con otros textos antiguos del cercano oriente debido a esto es difícil afirmar con certeza que la epopeya influyó directamente en las historias de la biblia por ejemplo se creía ampliamente que los sueños podían ser predicciones crípticas y divinamente inspiradas del futuro así que cuando José así que cuando José soñó con gavillas de maíz y estrellas inclinadas eso lo encontramos en Génesis 37 del versículo 5 al 11 el autor probablemente no estaba copiando los sueños oraculares de Gilgamesh o en este caso Enkidu como lo vimos anteriormente asimismo la idea de que en la inmortalidad el ímpetu detrás que la idea de que es la que es la mortalidad el ímpetu detrás de la búsqueda de Gilgamesh lo que separa a los dioses de los humanos se encuentra en otros escritos mesopotámicos y egipcios como también ayer lo mencioné así como en Génesis 3.22 en la epopeya los dioses crean a Enkidu que corre salvajamente con los animales en el campo en campo abierto como compañero de Gilgamesh después se hacen compañeros hay similitudes particularmente interesantes entre la historia del jardín del Edén de Génesis y la historia del movimiento de Enkidu de la naturaleza a la cultura y la civilización en ambas historias una mujer es responsable de la transición de un hombre que una vez había comido y bebido con los animales y a un estado de extrañamiento de la naturaleza una vez que Enkidu es rechazado por el mundo animal la mujer Shamhat le da ropa y le enseña a beber cerveza y comer pan y todos los avances tecnológicos que separan a los humanos de los animales y esto y esto es bien y esto es bien interesante ¿por qué? porque yo le decía a alguien en el trabajo pensando en todo esto pero yo no le hablé de Gilgamesh simplemente le dije ustedes creen bueno le dije yo soy un colombiano el único colombiano que ya quedó en el trabajo Nicolás ¿vos crees de que mi gato piensa que va a ser en 4 o 5 días? y estamos hablando de como muchos personajes ahí en la ahí en el trabajo y lo voy a decir porque me moría el 98 99% de las personas que ven estos estos videos o los audios son hombres estamos en el baño y muchos como que si como que si no como que si el excusado no es suficientemente grande para poder hacer ahí pipí o orinar y yo le dije estas personas parecen animales dije yo ¿por qué? porque van a venir unas cuantas veces al día aquí y orinan por todos lados y se pone un olor feo o sea no tienen conciencia de lo que están haciendo de lo que digamos si alguien orina afuera entonces después va a estar hiriendo cuando la próxima vez que lleguen y así va a estar todo el día y los animales son así bueno algunos animales no son así porque aún los animales si ustedes ven aquellas cosas de los animales los documentales ven que los pájaros no hacen sus necesidades dentro de su nido ellos se mueven desde muy chiquitos se mueven entonces hay personas que son más animales que los propios animales pero el punto es este de que los animales no están pensando qué va a pasar en un mes o en un año ellos no tienen esa conciencia nosotros los humanos sí eso es lo que nos diferencia entre los animales y los humanos nosotros pensamos bueno el otro año qué voy a hacer y estoy hablando aquí de aquí en marzo en marzo el año que viene qué va a pasar verdad o ayer que fue o sí ayer ayer que fue miércoles de ceniza yo no yo no la no la observo pero muchos muchos están diciendo bueno de aquí miércoles ceniza y en 40 días vamos a tener vamos a celebrar la semana santa entonces cosas así los animales no tienen eso entonces tomar cerveza y hacer todo lo que a Enkidu le enseñan eso lo demuestra que ya está haciendo parte está dejando de ser parte del mundo animal y está haciendo más parte del mundo humano en Génesis una vez que Adán ha comido el fruto del árbol del conocimiento cubre su desnudez y es condenado a una vida de cultivo de alimentos mediante duros trabajos este es el costo del conocimiento divino en Gilgamesh cuando Enkidu se distancia de los animales Shamhat le dice que se ha vuelto como un dios se recuerdan también como en Génesis eso eso es lo que le promete la la serpiente a tanto Adán lleva más tarde en su lecho de muerte Enkidu lamenta su eliminación del estado de naturaleza sólo para que el dios Shamash le recuerde que si bien la vida civilizada está más cargada de dificultades y el conocimiento de la propia mortalidad es un precio que vale la pena para el conocimiento cultural y conciencia el paralelo más cercano entre el texto bíblico y la epopeya de Gilgamesh se ve en la redacción de varios pasajes de Eclesiastes donde se puede presentar un fuerte argumento a favor de la copia directa y aquí es donde como dije anteriormente el principio toda la gente sólo se se enfatizaba en el en el diluvio y ahora ya han leído más esta epopeya y ven que en Eclesiastes hay muchos más influencias o paralelos que lo que se pensaba que lo que se puede decir con respecto al diluvio pero el diluvio por ejemplo pero el diluvio llama la atención el autor de Eclesiastes lamenta con frecuencia la inutilidad de correr tras el viento por ejemplo en Eclesiastes 1.6 Eclesiastes 1.14 no Eclesiastes 1.6 sí Eclesiastes 1.14 Eclesiastes 1.17 Eclesiastes 2.11 Eclesiastes 2.17 Eclesiastes 2.26 Eclesiastes 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 5.16 etc o cogelet como se le dice cuando se habla de esto en el seminario usualmente no se le dice ni Eclesiastes se le dice cogelet que es el término en hebreo de Eclesiastes cogelet una noción que recuerda el consejo de Ilgamesh al moribundo Enkidu la humanidad puede contar sus días cualquier cosa que puede lograr es solo viento y esto es en la en la en la tableta de Yale de Yale de la universidad Old Babylon de la versión antigua babilónica anteriormente en la historia Gilgamesh convenció a Enkidu de que dos son más fuertes que uno en un discurso que contenía la frase una cuerda de tres hilos es la más difícil de romper o nada más esta es la versión estándar de Babilonia número 4 versículo 4 o línea 4 de manera similar Eclesiastes nos dice mejores son dos que uno mejor porque tienen mejor recompensa para su trabajo aunque uno puede ser vencido dos pueden defenderse una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente y eso lo encontramos todos los dichos lo encontramos en Eclesiastes 4 versículos 9 al 12 estos pueden ser simplemente dichos comunes recogidos por ambos autores pero Eclesiastes 9 versículo 7 al 9 parece citar directamente el consejo de la camarera Siduri a Gilgamesh sobre cómo lidiar con su angustia existencial y esto es lo que dice cuando los dioses crearon a la humanidad ellos designaron la muerte para la humanidad mantuvo la vida eterna en sus propios manos entonces Gilgamesh deja que tu estómago se llene diviértete de día y de noche en todos los sentidos todos los días todos los días arregla para los placeres día y noche baila y juega usa ropa fresca mantén tu cabeza lavada bañate en agua aprecia al niño que sostiene tu mano deja que tu esposa se devierta en tu regazo y esto está en la tableta de Meister este consejo resume el mensaje tanto de la hipopeya de Gilgamesh como del eclesiastés dos textos que luchan con la búsqueda de sentido frente a la mortalidad humana entonces entonces esto les esto es lo que concluyo con lo que quería darles acerca de la hipopeya de Gilgamesh y lo que tiene que ver con la biblia hemos visto lo que la hipopeya de Gilgamesh habla después vimos su redescubrimiento en 1849 su impacto inicial que tuvo también vimos como parte de Gilgamesh y otro personaje se mencionan en los ruedas del mal muerto y también hemos visto como más allá de tener paralelos con el diluvio la hipopeya de Gilgamesh tiene más paralelos más fuertes y a veces hasta copia prácticamente con eclesiastés con cogelet que es más bien una una literatura sapiencial o sea de sabiduría de Gilgamesh de Gilgamesh de Gilgamesh